Yo soy el alma del árbol, grito por estar del monte, que sufre los malos platos, la indiferencia del hombre. Soy el horcón de tu rancho, soy tu silla, soy tu mesa, poble que guardas tu ropa, yo soy la cruz que venera. Yo te entrego mi madera porque entre de mi destino y me convierto en tonelé para que a mí quise el vino. Soy el traje de madera que te cubre en tu partida, yo te acompaño en la muerte, yo te acompaño en la vida. Soy tu cuna cuando niño, el bastón es que te apoyas, eso más te lo he instalado, siento y de pie te doy sombra. Soy parte de la leñita que crece tus alimentos, calorcito que te ayuda a soportar ese invierno. Soy la guitarra que pulsa, soy el bobo que golpea, acabo, soy de la herramienta con la que tú me volteas. Soy el traje de madera que te cubre en tu partida, yo te acompaño en la muerte, yo te acompaño en la vida. Soy el traje de madera que te cubre en tu partida, yo te acompaño en la muerte, yo te acompaño en la muerte. Bueno, vamos buscando el final.